La tarde estaba nublada, la lluvia matutina había dejado un ambiente tranquilo en el Valle de la Misión, donde los aficionados se preparaban para disfrutar de la continuación de la jornada 4 de la NFL que sería dramática. El Qualcomm era la sede y los Browns el rival en turno. El segundo partido en casa de los cargadores de San Diego estaba a punto de comenzar y la gente se preparaba con sus tradicionales asados, pero en esta ocasión algunos los prefirieron cambiar por un platillo exótico, mulitas de tripa, pero no todos estaban tranquilos. Unos tomaron la fiesta, convivieron con aficionados que aún recuerdan las viejas glorias del equipo de Cleveland, mientras otros recordaban era octubre y conmemoraban el mes del cáncer de mama. Los seguidores de Johnny Manziel, el mariscal de campo relevo de Cleveland, tampoco hicieron falta, con la esperanza de que Johnny Football se presentara y lograra una victoria más para el equipo del norte de la americana, pero eso no sucedió. Ya en el terreno, donde los jugadores son los principales protagonistas, los Browns se fueron al frente primero, pero un gran pase de Phillip Rivers a Keenan Allen, quien a pesar de tener pegado al defensivo, realizó una brillante atrapada por el poner al frente al equipo de San Diego. El partido estuvo muy reñido y de toma y daca, pero fue ya al finalizar el encuentro que verdaderamente se empezó a poner dramático y todo empezó con una jugada polémica, con un pase de George McCown, que atrapó en la yarda 1, pero fue marcado como incompleto. Pero tras el reto del coach de Cleveland, los oficiales revocaron la indicación y dejaron los Browns en la yarda 1 con la oportunidad de empatar el partido. Un minuto más tarde se concretó la anotación para poner a los cafés a dos de San Diego que ganaba 27 a 25 y con dos minutos por jugar, el equipo visitante logró la conversión de dos puntos y empató el juego de forma dramática. Pero Phillip Rivers tomó el control del partido y con una jugada de Danny Goodhead, que ya había logrado una escapada de 61 yardas, lo volvió a hacer y metió al equipo del Rayo a zona de gol de campo para ganar el partido. San Diego manejó bien el reloj de juego y con dos segundos por jugar la tensión imperaba en el estadio y la presión estaba en el novato George Lambeau, que debía lograr un gol de campo de 39 yardas para ganar el partido y lo falló. Pero su segunda oportunidad se presentó inmediatamente porque un pañuelo en contra de Cleveland, pero offside le dio otra oportunidad para lograr la segunda victoria en casa. Ahora con un gol de 34 yardas el novato se preparó y sí terminó con las aspiraciones de los Browns y los Chargers se quedaron con su segunda victoria de la temporada en casa por marcador de 30-27. Al término del encuentro esto fue lo que dijo el entrenador en jefe de los cargadores de San Diego, Mike McCoy. Very happy with the way the team played, handled adversity, another number of injuries during the game, guys went down, what the tight ends did to fill in and personnel groupings and some adjustments the coaching staff made, the way the secondary went from time to time, guys going out. But it's, you know, once again, it's the, I mean, we've said it forever here, the character of our football team and the want to, the willingness to work together, coaches making an adjustment together, so an outstanding, a huge win for us, overcoming all the adversities, so hello to everyone back there, love you guys, so big win. Por su parte el mariscal de campo Phillip Rivers destacó la importancia de la victoria y cómo supieron sobreponerse a las adversidades. It was scrappy, it was big, the first two things, I mean the type of, the type of game it was, it was just kind of a scrappy game, I don't know that it was our best game, but it was, it was enough, and as far as, it was big, it was just a big win, we needed it. Going to one and three with what we got coming up wouldn't have been ideal, to say the least, so it was big to get to two and two, but I think the way we played, we played scrappy, we played tough, we had the characteristics of what it takes to win, I don't know that our actual play was that great, so that obviously will make us dig back in and get to work this week and get ready with an extra day of preparation, get ready for the Steelers to come here. Con imágenes de Betsabe Perales, información de Ulises Breton, para UTV Unirredinforma, René Trejo.